Cafaba como estrategia para desarrollar sus programas sociales hace entrega de más de 500 relaciones industrializadas que contribuyen en el programa FONIÑEZ de la jornada escolar complementaria. Muy buena, gracias a Cafaba tenemos el beneficio de obtener ese mercadito para los niños y llenar de alegría el hogar. Muy bueno el programa, tiene una buena calidad en los profesores dedicados a sus alumnos y podemos seguir dando la oportunidad para ver ese programa. Los beneficiarios del programa social FONIÑEZ dan gracias a Cafaba por las actividades que se desarrollan las cuales contribuyen a la mejor calidad de vida de los niños de nuestro distrito. Muy bueno, colaboran mucho con el desarrollo de los niños en todas las actividades porque motiva al conocimiento de los niños al desarrollo de las actividades para que no se queden en casa pues haciendo otras cosas o pereceando como dicen. Excelente, me ha gustado mucho como las niñas se entretienen mucho ahí y así no se aburren en la casa, tienen algo donde entretenerse y de aprendizaje. Pues bien también me ha gustado mucho y bueno agradecida con ustedes por esto, una gran oportunidad para los niños.